Música 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 Bueno señores Pero ven acá Aquí estoy con el Rey Tulile Tulile tú siempre estás rodeado de mujeres ¿Y qué es lo tuyo? Sí, sí, tú sabes que las mujeres En los videos son Como las flores ¿Cómo se dice? Engalanan las cosas Claro, claro ¿Y por qué tú no utilizaste las dos bailarinas Del programa mío también para el video? ¿Tú viste lo bonita que se veían ellas ahí? Eran parte del video No, no, esa producción está buena Disolvencia Como el abanico que vi así, está bien ¿Te gustó el abanico? Sí, sí, sí Entonces cinco para arriba, para abajo Y vaciado Explícame eso Que ahora mismo el género que está de moda En su momento es el género urbano Sí Entonces yo siempre me he caracterizado De hacer cosas Que estén en el momento Para que la gente consuma lo que yo hago Y decidí hacer esa fusión de música Con ese ritmo musical Y los DJs están locos Y a la gente le gusta muchísimo La gente ha comenzado a apoyarte Sí, sí, sí Me dicen que en Nueva York Ya el tema está pegado Que el tema está sonando a millón No, los muchachos Los DJs lo están sonando sumamente bien El tema ¿Cómo se dice? Cuando una cosa Ha calado rápidamente Rápidamente, sí Ha calado rápidamente Ok Muy buenos resultados Muchísimo view El que Por echar la oportunidad El que quiera ver el video Después de aquí Puede entrar ReyTulile.net O en YouTube Así es Más o menos ¿Cuánta gente Tú crees que puede tener Ese video en YouTube? Lo pusimos ayer fue ¿Ayer? Sí No, pero ¿Cuánta gente ha entrado? ¿De ayer a aquí? Sí No, pero de ayer a aquí Doscientas personas No ¿Cuánta gente? Dos mil y algo van ¿Dos mil y algo? De ayer a aquí Ah, pues me faltó un cero Te dije doscientos ¿Sabes qué era así eso? Que está funcionando ¿Cómo que ahí está funcionando? Oh Lo que pasa es que Todo el mundo está para arriba Y vaciado Pero claro Eso se va pegado Seco para arriba Para abajo y vaciado Mira a Mamora Le encanta Mamora le fascina Le dije Mamora ¿Qué tú crees del tema? Y me dijo Eso es un palo Sí, sí, sí Tú sabes Entonces tú Tú piensas Me dicen Radicar tu carrera En Estados Unidos No, no, no Entonces ¿Cuál es el chisme? Dije que ya Chanlata hizo oficina ya No, no, no Chanlata es aparte Yo soy aparte Ah, ok Chanlata tiene su oficina Pero es mi manejador Lo que sucede es que Ahora mismo Nosotros estamos bien Posicionados en Estados Unidos Y uno tiene que estar Donde uno esté trabajando bien Entonces yo entiendo Que aquí Hay que darle un espacio Al país Tú sabes Nosotros vamos ahora mismo El mes que viene Ahora Vamos para Europa Vamos a dar un mes por allá Tenemos un fin de semana En Argentina En Argentina Ok Entonces por lo que yo estoy viendo Tú Lile Tú piensas internacionalizar Más tu carrera Sí En este 2012 Sí Esa es la meta La meta mía es Tengo ya una persona Un equipo de trabajo Que me está trabajando fuerte En Ecuador Y en Costa Rica Y los resultados Son súper buenos Porque los temas Que están sonando allá Es Susana Ok Es que tú estás tan buena Tú sabes El disco que se pegaron aquí Hace mucho Y la cueva Yo tengo Un repertorio amplio Entonces cuando todos esos temas Comiencen a sonar Que la gente lo conozca Yo voy a hacer por ahí Ya tú sabes No porque tú tienes La particularidad Como mambero Que tú puedes hacer Merengue de calle Pero también tú puedes hacer Cosas bonitas Pero claro que sí Tú me entiendes En lo que los muchachos Están aquí Los merengueros de aquí Fajados aquí Yo estoy fajado En Ecuador En Costa Rica En Europa En las islas Por ahí Bueno lo que hizo Wilfrido En un momento determinado Ese es mi meta Mientras otros estaban trabajando Él comenzó a internacionalizar El merengue Ese es mi meta Seguir trabajando ¿Verdad que sí? Pero claro Vean Catulina Entonces Te voy a hacer una pregunta Los anuncios ¿Cuáles te gustan más? ¿Los de aquí o los de allá? No si tú quieres No me tengas ni uno de aquí Al 38 por 1 Y son malos Óyeme Tulile Entonces Definitivamente Te vas a Nueva York Ahora ¿Verdad que sí? Sí mira El fin de semana Que viene ahora El sábado Tenemos una fiesta Yo nada más voy por ese día Y vuelvo para atrás otra vez Ok Tenemos una actividad privada Una cena Con Danilo Eso como una cena Para recaudar fondo Ok ok ¿Ya tú estás con Danilo? No 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 ¿Tú no estás con Danilo? No yo no soy de ninguno Yo soy un trabajador O sea que si Polito te llama Al otro día para tocarle Le toco Tú le tocas Ah pero mira que bien Entonces vamos a tocar eso Esa actividad Y ahí mismo Aprovechamos y tocamos en Tropicana Y al otro día yo regreso para atrás Ok A cumplir unos cuantos compromisos que tengo aquí Y luego salimos a Europa Óyeme algo En diciembre ¿Tú no tocaste baile aquí en Santo Domingo? No No Tocamos allá Varios bailes Nos fue sumamente bien El 31 Eso fue algo Apoteósico Sí Sí En Morocco Eso fue algo Nunca nunca yo había visto Había tocado ahí En Morocco Sí Un palo Saludo especial también para Brisa Que Brisa Brisa es de los míos Brisa Oye Tulile sin Brisa En Nueva York No fuera lo mismo Bueno Sin Brisa En Nueva York Tú coge Brisa Coge Brisa Como Dimanche Como Dimanche Bueno Tulile Vamos a ver entonces El nuevo trabajo Ah sí Eso es importante ¿Quién fue el productor de este video? Tony Polanco Tony Polanco Saludo especial para Tony Polanco Que se esmeró ahí Hizo un trabajo Y esa X6 Tulile ¿Quién te la apretó? Un amigo de Tony Polanco Sí porque allí en Nueva York Tú lo que tienes es un Mercedes No, no, no No, yo estoy a pie Tulile tenía un Mercedes Aquí en Santo Domingo una vez Y cayó en un hoyo Y se le dañó un mortiguador Cuando fue a la casa Le dijeron Vale 37.500 No, no Lo vendió No, no Déjame hacerte la historia Tú sabes que ese carro Yo lo cogía Yo espero caer No caer un mortiguador Oye Yo lo tiraba para el pueblo Para el país entero Y cada vez que iba En una subita Caía en la vega Por ahí Que hay como un rotico así Siempre se me dañaba un montiguador Y un montiguador era mil dólares en ese entonces Y doscientos de mano de obra Y yo le gasté en seis meses a ese carro Quinientos mil y pico de pesos Ah, pues tú lo compraste de nuevo Si, no aguanté y salí de él ¿Y quién me aguante ese fuerte? Me voy con una CLB Claro Pero venga Bueno, tú dile Lo nuevo tuyo Cinco para arriba Cinco para abajo No, no Cinco para arriba Para abajo y vaciado Dilo Cinco para arriba Para abajo y vaciado Es más bueno así de todos los lados Es más bueno así de todos los lados No, no, no Tú decís cinco para arriba Para abajo y vaciado Y yo voy a seguir Ok Dale Cinco para arriba Para abajo y vaciado Es más bueno así de todos los lados Cinco para arriba Para abajo y vaciado Lo bueno es que tú No te me has cotizado Cinco para arriba Para abajo y vaciado De año, mami Eso es demasiado Cinco para arriba Para abajo Mamola y vaciado ¿Qué es lo que tú tienes ahí mamacita? Que tú siempre me mates en la boquita Yo te lo pongo Tú me lo quitas toita Como un humo rapidita Mami, yo soy responsable Tú eres una buena hembra Pero cuando tú te subes y te bajas ¡Ay! La rodilla a mí me tiembla Oye, qué bobo Señores, vamos a ver El nuevo video de Tulile Cinco para arriba Para abajo y vaciado ¡Gracias! ¡Gracias!